En 1972, yo estaba estudiando en Estados Unidos, no había llegado a Chile, de renovación. Y, bueno, ellos estaban muy avanzados allá, era gente estupenda, fabulosa. Y fueron conmigo muy pequeñosos y sobre todo quisieron prepararme porque ellos siempre cuando rezaban decían, para mandarte down south, que se los digo, hacia el sur, ¿no? Que es América del Sur. Y cuando volví yo, había en el mismo año, aquí en 1972, había empezado el primer grupo carismático que había venido de Estados Unidos. Y ahí entró el Padre Alcunate, el Padre Juan Colter. Eran como 20 o 30, 20 más o menos, porque lo tenían que hacer en inglés, que venían del grupo. Así que cuando yo volví ya estaba la renovación. Yo puedo, gracias a Dios, que la preparación que me dieron los americanos allá, los norteamericanos, fue impresionante. Realmente ellos tenían, no una organización solamente, sino un espíritu de comunidad muy grande, de amor mutuo, y sobre todo tenían, muchos, tenían todos los domingos, tenían una reunión de los que pertenecían, como llamaríamos aquí, una comuna. Y el otro domingo era general, de todos los carismáticos que había. Bueno, yo estuve en Chicago, y eso es lo que viví. Y cuando volví me integré a la renovación, porque ya había recibido las primeras enseñanzas. Ellos practicaban mucho la sanación, igual que acá. Recuerdo que yo había viajado de Chicago a Michigan, y allá las distancias son, aquí como Chile, muy largas, allá son muy anchas, ¿no? Entonces uno se cansa al venir. Y yo llegué con mucho dolor de cabeza para contar una amécdota nomás y ir adelante. Y le dije a una amiga que me, porque la persona con la que yo vivía allá tenía unos carteles para tomar cualquier tipo de retiro que hiciera uno tomar, era como alternativa. Entonces uno elegía y se inscribía. Y yo leí retiro carismático. Yo dije, eso me, eso me tinca, ¿no? Y entonces quiero ir a un retiro carismático. Y como había otras personas donde yo vivía, que también quería, entonces nos fuimos a Michigan, a una casa de los padres del Verbo Divino. Y yo le dije a mi amiga, por favor, consigueme un anacin, que es como una aspirina, así, pero para el dolor de cabeza, ¿no? Y ella voló al segundo piso a buscar, para mí, el anacin. Cuando llega con un padre y un hermano. ¿Qué pasó aquí? Sofía, ¿te dice que te duele la cabeza? Sí, sí, no se preocupe, madre, ya me traen un anacin, ¿no? Ven para acá, ¿eh? Uno me puso la mano aquí, el otro algar, empezaron a rezar por el dolor de cabeza. Yo creo que de puro susto también se me pasó, porque no estaba acostumbrada. Y yo decía, si yo quiero un anacin, me traen un cura y otro algar. Bueno, podría contar muchas anécdotas, pero no quiero alargarme. Bueno, ese fue tu comienzo. Y vamos a seguir después, porque esta es la primera cosa, como presentarnos, ¿no es cierto? Porque continúa. ¿Tu nombre? María Pereira. María Pereira. María Pereira y somos María y José, de Constitución. Ah, de Constitución. Constitución. No la había conocido. No había conocido. No estaba en mi casa. Sí. Puedo decir, ¿no? Que todos los misioneros de la Renovación, casi todos, pasaron por mi casa. Los sacerdotes, los misioneros, Alicia Milobro, que en ese tiempo el coordinador nacional recorría todos los grupos del país. Y en ese momento Sebastián Bial no pudo por algo y mandó a Alicia Milobro, porque se iba también al extranjero. Ella, y antes de irse, la mandó. Entonces, puedo decir que estamos muy bendecidos en nuestro hogar, porque todos los misioneros, todos. Y yo, igual, las plantas, el tremendo comedor. ahora está más bonito porque ahora la cocina la cocina y todo para la casa, para la gente para los hermanos entonces yo de eso le voy a darle mucha ya se parece que tengo que decir el padre José Antonio hacía tan buen que llevó la renovación de la constitución y la llevó pero muy muy bien con gente en cuanto a rondón, en cuanto a todas esas cosas que se les mandan era así entonces yo le dije mucho al señor porque fue para nosotros para mí y sobre todo porque yo de chica quise ser religiosa y me faltaba algo yo siempre iba a misa yo tenía ocho hijos siempre iba a misa y yo no quedaba bien en la mesa no quedaba bien cuando salíamos yo seguía rezando y los niños que iban a los lados conmigo la mamá tu rabia va a misa bueno cuando llegó la renovación para mí fue algo maravilloso porque cuando iba el padre Agustín que siempre lo recuerda a él como dicen los carismáticos son los monroco yo en los momentos de más furia de la renovación que empezamos fue un año 75 se empezaría ya 70 pero tengo todavía las hojas del 72 de los cantos entonces yo me subí arriba de las mesas en la iglesia en los salones porque yo no soy de mucha como le dijeran yo en el canto como mejor a la hora de enseñar entonces cuando yo cantaba yo me subí arriba de las mesas y me parece que mientras mamá le estaba y cuando empezó como digo cuando empezaron los enseñanzas yo decía esto era lo que yo tenía esto era lo que me faltaba esto y yo estaba con esa boca a veces tenía que serme callado porque era tanto el gozo que yo sentía porque lo que estaba viviendo que para mí era algo muy grande y desde ahí que el año 75 74 no sé que ahí damos Chimaruca acompañarnos también y el padre Uri y me el con el padre con el otro que formaron dejaron todos los grupos de los pueblos formados con su tierra entonces desde ahí nunca más salí y ha ido a mi señor que es una familia de los últimos tiempos porque era lo que yo quería era lo que a mí me faltaba ese encuentro personal con el señor y como me dice yo tengo siempre tres años y me dice señora María pero ¿qué hace usted cuando estar ahí? yo le digo el mejor cosmético el mejor cosmético el mejor cosmético lo busqué en otro porque ahí está la juventud está todo y somos como ellos serían mujeres y ahora somos de comunión de de por lo menos en constitución en el grupo en el grupo de la renovación lo llaman los pilares de la renovación porque nosotros somos los más antiguos los que empezamos se disuelven pero si yo tengo tantas cosas tantos testimonios recientemente tengo el último que mi marido está recién operado en Santiago de un tumor con alcohol y tiene 79 un tumor 80 ustedes lo ven y no se nos pudieran nada el día que se lo lleváramos al hospital a la operación la hija me llenaba desesperada porque creía en todo que el papá no iba por debajo como 100 kilos antes el papá se le moría y llega mi hija en la mañana mamá me dice quédese tranquila porque que alegría entonces antes de salir en la noche ella llorando le dice al señor que le hable y el señor le dice no va a morir porque es un siervo de Dios y al otro día llega mi hija y me cuenta mamá le dice quédese en paz yo lo único que le decía al señor el señor te lo irás por los años llevamos 56 años de casado dile gracias a Dios porque mi papá va a ayudar muy bien en la operación y le cuenta me dice el texto el texto no lo podía contar si le comenta y yo lo único que le pedía al señor que me diera mucha paz que él hiciera su voluntad que yo estaba dispostando y que Dios hiciera su voluntad tener pero que me diera mucha paz yo desde el momento que se enteró yo me ven como me ven ahora yo tranquila con mucha paz él quedó muy bien que la dos semanas y medio operado y el martes me da el ángel porque nos vamos a la constitución sin ningún otro pienso el martelino pero nada nada y solo el amor de Dios y una vez más me convenzo que el señor te deja la voz aleluya aleluya como todos como somos hartos que le parece que todos hagamos la primera ronda yo soy Alicia Castoria pertenezco a la comunidad de Conocer gracias ¿35? claro me hicieron la renovación en el 74 gracias señor ¿Precian? sí precian yo igual me hicieron la renovación me hicieron la reunión se me quedaron se me quedaron se me quedaron pero ahora no voy a dejar vamos a hacer a la misa serví muchos años serví ¿era la reunión? ¿era la reunión? ¿era la reunión? ¿era el día? ¿era la reunión? la noche no voy a la oración porque la noche hay que pensar en un momento para mí no es igual pero para el Señor no hay jubilación entonces vamos a continuar según tu capítulo el que podemos ser una señora ahora es más que de la jubilación a la Dios Josécito estamos juntos empezamos en una ocasión que todavía no lo haría capilla yo creo que allá no lo hicimos más digamos en 69 en 69, 70 lo habíamos invitado a la oración santísima 69 69, 70 pero en una de las casas en una de las casas en un año en un año y en un año en un año y en un año siempre lo haría hacer y ahí empezamos nosotros lo hicimos de ocho y llegamos en San Juan y el Señor empezó a tomar de la mano estaba participando justamente como nos cambiamos a mí es importante de ahí sube que hay una casa y ahí todavía no llegaron y después de ahí partimos estamos haciendo una campeona más y nos dejaron nos quedaron nosotros nos quedaron muchas buenas y no vamos y pues vamos a Se nos acabaron la hojita, ¿no? Ya era un hogar. Me llamo Eliana. Me llamo Eliana. Yo llegué a un hombre crítico, ella, que es una hija mía que iba a oración, ella me fue a invitar. Me había fallecido mi marido, yo no quería nada. Yo le decía a Dios que él me voy a invitar. Entonces ella fue y me dijo que me va a hacer bien en mi amiga. Y yo le dije, anda ella. Y yo soy la los pejos. Y yo fui a ella. Y me gustó. Seguí de otro. En el año 88. Yo fui a ella. Es muy raro por enfermeradas. Porque yo era tratado. Reviando todos los pueblos. Acabacuado. de los espejos adiós con el pasor ha salido bien suave gracias a Dios gracias a Dios Dios me ha regalado y permitió que lo lo conociera prepara prepara todos te conocemos algo que el Señor me reveló aún no existiendo en la negociación en Chile no entendía que es lo que me pasaba pero el Señor en la negociación en Chile el Señor me trajo en el mismo tiempo en Chile también pasaba en el mismo tiempo de la vellinita de la vellinita de la vellinita el circuito del trabajo de la vellinita de la vellinita pero bueno lo más feliz de la vellinita cuando salgo de la vellinita para la vellinita y así yo vine a entrar a la iglesia porque en la iglesia había tuve tuve había su vida No lo entendíamos, no lo entendíamos. Me dejó el padre de ti. ¿Qué es eso? Sí. Me he pasado muy extraño. No, 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 no. Y si ha ido al santo. Si ha ido al santo. Sí, muy bien. ¿Tan? ¿Tan que algo? En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, en su nombre, en su nombre, en su nombre. En su nombre, 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 en su nombre alabar al Señor me pate bien porque el Señor ya me ha mostrado él tan claramente se le dice y le dice a Marte llegó hasta el día y con fuerza y creo que no me va a aceptar pero no me va a aceptar entonces esto de bueno que no un descanso creo yo que fue un descanso un poco no había otra forma de pararme que entrenarme porque para mi la vida de la gente aún así le sirvo yo siento como que estaba más limitada pero ahora en este tiempo él me ha confirmado que él permanece y que si yo permanezco siempre voy a poder servir así que gracias gracias el nosotros con Sonia estábamos participando así como el católico tradicional y participamos en unas reuniones que eran más sociales que religiosos aunque teníamos esa tortequilla pues de la Biblia que tenía palabras y no conversaciones que era la iglesia nuevo que se está dando en la iglesia que abarca todas las formas de la iglesia se respondió extraordinario quien nos lo ha pedido veamos la ruida el puñado lo leí lo entusiasmó que se volvía le resultó un corredor después le prestó el tema de los padres Connor un sacerdote norteamericano y ahí habla del movimiento que se estaba dando la iglesia y un día Y ella me dice, mira, ustedes van a hacer una reunión en ella, para prepararme un rocío, ya, se estuve allá, también era el profesor, el profesor no me acuerda, pero la cosa es que le conté a Sonia, le conté a Sonia y dijo, ah, yo quiero ir contigo, vamos, fuimos y ahí conocimos a la escuela, a su padre de Muñoz, un muy importante padre de Joffam, y la madre de Ana Marta, la madre de Ana Marta, la madre de Maris. Y así, nos fuimos al primer retiro en Bogotó, en octubre del 17 de septiembre. Chiste, se había hecho un retiro en febrero, en octubre. No explica el retiro que era una que lo hicimos. El chileno era un poco. Había dos taipos. Era una de mis compañeros en el bravo. Y el otro... Estaba ahí. Recuerda que se hizo el retiro de Semana Santa. Y de ahí hasta octubre, que el autor les hace el retiro con Bogotó. En fin, aquí empezaban a entrar este camino. Había un cuarto... ¿Cómo que se sabe? La primera vez que salía de la trama. Estaba el padre Richard, que era el superior. El padre de Inés. ¿Qué? El padre de Inés. 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 Y así... Entonces... Como quien dice... Hay un cambio en el año. De entonces... Con el delante... Con elante... Un... Bueno... Un crecimiento. No es un crecimiento continuo, porque no se hace el mundo. Si Dios siempre es fiel, pero uno es fiel. Entonces uno crece, se cae y después vuelve a renunciar. Pero... Pero... En un crecimiento, ese señor... No había sido... No había sido... No había sido... Siempre vivía antes con mucho que se hiciera con mi mamá. Estaba lista. Entonces... No veía todo. Veía... Una vista... Muy restringida. Y de pronto... El señor me lo sacó. Y empecé... A ver... Lo que van a ser... Y después... Todo lo... Todo lo que han creado por él. Que son... La redonda que se ha creado. Y así... Y así... Y cómo va a ser... Y... 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 Yo llegué a la renovación... Gracias a la hermana María María de la Palma. De la escala. Muy amiga de... De Mirita. Fueron... 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 Compañera en la... En el arte. Y... Fueron muy amiga de Mirita. De mi esposa. Y... Y... Se lo invito a un reviro. Año 74. Y a partir del año 74... Estoy dándole gracias al Señor todos los días. Por su ternura. Por su fidelidad. Por haber dado su vida por mí. Por su ternura. Y ese mismo para rodras por lo demás. Y si, si... Soy... Que tan de amor laía, Verás. Y si. Yo soy Southern, Queendenization. Y si. Y así. Yo soy confidentien en el año 74 o 75. No me acuerdo con eso. Sonia, Gastón, María Elena yentre Karolina Bosco. yo estaba en cama como 6 o 8 años sin tener diagnóstico por los doctores las han perdido hubo un mes que me vieron 21 médicos fue terrible y una amiga mía me llevó a la casa a Carolina y a Sonia y me pidieron si querían que orara por mí y le dije que sí, feliz pero cuando las vi como oraban me asusté no me gustó mucho encima la Carolina me habló de liberación entonces hasta ahí nomás llegamos y cuando ellas se fueron como pude me levanté de la cama porque estaba con muchos dolores fue como reparto era terrible y yo le pedía a Dios que solamente me permitiera vivir ver a mi hija ser desde una cama nada más y en eso se fueron de ellas y caí de rodillas rezando y justo salió algo que me había dicho la Carolina y la Carolina dijo bueno, si nos necesitas nos llaman creo que alcanzaron a llegar a la casa y las llamé y llegaron de vuelta a hacer una oración y me llevaban a la parroquia en auto me ayudaban a hacer la escalera me decían te subimos en brazos y la verdad es que me mejoré yo tenía mi cartón volgado como profesora nunca pensé que iba a volver a trabajar o que iba a caminar un poquito y todo más pero ahora curiosamente del colegio soy la profesora que más horas tiene 40 horas cuando llego a la casa a reventar de dolor de dolor a los pies porque tenía dolor cuando me dolió más y cansancio y todo y ya me empiezo a molestar con eso hoy le digo gracias señor porque estoy sana y nunca pensé que iba a volver a tener 40 horas de clase y que iba de jefatura y que tenía que ayudar en la casa más encima o sea un verdadero milagro puede estar por atrás con la relación muy levantada sí 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 nos vamos a ir la primera liberación de gringo la primera liberación de gringo la primera de gringo se acuerda porque la cabrina me dijo hay que hacer liberaciones entonces a ellas las encontré muy raras que no están locas y no me meto dentro de un reullo que soy tan católica y se fueron entonces cuando ellas se fueron me levanté como pude de la cama me puse de rodillas y tomé como temblando la biblia porque dije esto no me gusta nada y me salió el endemoniado de agareno le dije ¿pueden volver? me pasó otra cosa se llegaron corriendo de vuelta y ahí me mejoré ¿puedes contar algo? yo voy a buscar en ti y mi hija fue un reullo que tenía Juan de Castro en Santo Torillo y trajo a la casa un libro de Carlos Marza y yo lo leí y yo dije uy esto es lo que está buscando la vida entonces en ese momento nos mudamos de casa de Santo Torillo a Moncuro que era la iniciación y ahí me enteré que había un grupo un grupo nuevo llegué ahí y vi gente con los brazos en alto y yo dije pues esto no es en Chile pero porque los chilenos son muy así como que no hacen nada pero a la semana siguiente volví seguí yendo hasta que yo fui a su retiro en noviembre ¿con Juan de Castro? ¿con Juan de Castro? ¿con Juan de Castro? no no era con Juan de Castro estaba Juan de Castro sí con Juan de Castro bueno el caso es que oraron por mí yo me vi en el cielo yo me vi en el cielo o sea yo creí que estaba en el cielo pero por eso estaba en el cielo fue una maravilla fue como que realmente estuve en el cielo después empecé a sentir como que el Señor me poseía una cosa que mi corazón de piedra se volvía el corazón de carne y yo dije encuentro mi camino y me empecé a salir en la parroquia bueno ahora soy ministro de la Eucaristía hago la liturgia y coro y ya no estoy yendo a la reunión porque ya no salgo de noche en otra etapa oye Jaime Figueroa yo el Señor se encontró conmigo yo con él digamos a través de mi gente y ella empezó a participar en el 76 que fue nuevo que se formó en la calle Ejército en la calle Ejército y yo rechazaba bastante a este tipo de pensaba que era la sesión de escritistas que eso no me empezaba a hablar del Cristo Santo y había tenido formación católica pero muchos años que había dejado de ir a Niza en la calle Ejército de ir a la calle Ejército y la idea todo y la idea como salía tarde de las reuniones yo me dio un cariño y así se empezó empecé un poco a perder la desconfianza empecé a ver la persona la gente me parecía que era una desconfianza y no me sentía rara entonces en definitiva empecé digamos a acercarme a esto y me invitaron en una ocasión a un retiro que iba a firmar en Canales en un colegio en la calle Vergara esto ha sido el año 78 y yo diría que de ahí empecé a participar en un grupo de unos familiares a mi señor en el monte Santiago que los había formado pero en la época de Manolo y la cama y bueno y de ahí hasta el día de hoy el señor no me ha soltado afortunadamente y listo en el año 76 mi primer encuentro con el señor fue algo que yo no me explicaba yo venía regresando de Venezuela con mi marido no teníamos cargo en la universidad que nos habíamos renunciado porque nos habíamos ido a trabajar a Venezuela pero no nos fue bien mi hijo mayor había perdido en ese momento dos años de colegio porque nos habíamos ido cuando no había terminado un año le habíamos vuelto cuando tampoco se había terminado el periodo escolar en Venezuela y yo estaba pero realmente angustiada porque encontraba que esto era un desastre había ido a hablar a un colegio que está en la calle Isabel la Católica un liceo para ver si a mi hijo le podían tomar exámenes de ¿cómo se llama? de admisión de admisión de admisión de admisión pero nosotros llegamos en mayo y los exámenes se tomaban en marzo entonces me dijo la directora que no que era imposible porque no era la fecha nomás yo venía caminando por la calle Isabel la Católica muy a pesar de un grado y veo la parroquia digamos está cerrada pero algo me impulsó a entrar y empujé la puerta y se abrió y empecé a caminar por el pasillo central y lo único que era mirada era el santísimo y de repente siento una voz que me abre pero tan fuerte que me caí un cada al suelo y me decía María Elena lo único importante es que yo te quiero me lo repitió tres veces yo me caí un cada en el suelo decía ella pero que ¿qué es esto? me quedé harto rato y después me fui y llegué a mi casa porque en mi casa no me la habían entregado estaba viviendo en la casa de mi mamá mi mamá me dice que fue bien María no me fue bien pero ¿por qué tiene esa cara tan alegre o ese si estás pero como radiante? nada yo no quería compartir con nada con nadie y esa noche me acosté yo sentía como que yo iba a reventar o sea era tal el gozo que sentía que yo sentía que estaba como elevándome para arriba y yo decía Dios mío yo no puedo soportar esto más o sea que esto se acabe porque yo pensé que iba a explotar y al otro día dije yo voy a ir a hablar al Ministerio de Educación y me fui a hablar con el Ministerio de Educación y pedí hablar con la persona que tenía que arreglar estos problemas de colegio me presenté me dijeron si tenía audiencia con esta señora yo le dije soy la doctora Mariana Cordero y creo que está en la calle pero ella la va a recibir a usted no sé le dije es un problema personal habló con la persona me hizo pasar y me puse a llorar le dije todo lo que me había pasado y me dijo ¿por qué llora tanto? mire la solicitud tiene que llegarme a mí y yo la apruebo hágame la solicitud y póngale la fecha de marzo pero si yo no estaba aquí si yo llegué en mayo me dije ¿te quiere arreglar el problema o no? me dijo póngale usted mandó esto en marzo yo lo filmo está recibido y lo lleva a mi colegio y su hijo puede dar eso ese fue mi primer encuentro con el señor yo de ahí para adelante después de eso fuimos al grupo hicimos un septenario con la maruja en el colegio San Juan las dos trabajábamos en el instituto de nutrición y ninguna de las dos como que quería reconocerse que estábamos en esto porque están en un instituto en que solo hacen investigación la gente aún no la mía medio rara después de eso estuve en el grupo de Santo Toribio después mucho tiempo con Gastón y Sonia y ahora último con el grupo Alegría sé que desde el año 76 hasta ahora de alguna manera me ha mantenido el señor se ha mantenido más bien me ha mantenido con él gracias 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 yo me llamo Carolina Bosco empecé en Verano Azona en el año 74 hace menos en el año 73 yo podría decir que hay un ante entonces fue el ante era buena persona era todo tenía un patrón fabuloso mi hijo precioso todo fabuloso entonces yo no lo necesitaba yo no lo necesitaba Dios pero con nosotros cuando la quieres llamar a uno la llamo como sea vino un golpe fuerte pero yo tampoco me he hecho en cuenta el golpe fuerte pero el fuerte golpe no llegó tan fuerte que casi nos destruye entonces yo lo primero que pensé que tenía que hacer la primera comunión a mi hijo porque no había hecho la primera comunión a mi ya tenía 10 años y lo llevé fui a la iglesia bueno por razones que no lo voy a alargar mi marido no era creyente en ese momento pertenecía a otra cosa entonces me alastraba a mí también pero yo dije que no el momento que Dios me llamó dijo ya voy a hacer la primera comunión a mi hijo y lo llevó ahí encontramos con Sonia que son los papás porque al niño lo pusieron con otra persona entonces yo lo preparamos al niño todo muy bien al final cuando me dice Sonia me dice tú no quieres participar en un grupo de oración ah sí yo encantada participo y participamos de esa forma el grupo de un grano de mostaza después entraron muchos salieron muchos fue maravilloso y resulta que se hizo un bautismo en el Espíritu Santo todos recibían el bautismo todos lloraban todos yo nada yo no me dijo porque yo bueno estuve tan alejada de Dios Dios me quiere dejar hacer hasta cuándo pero bueno ya lo tomé pero me sentía como discriminada no me había discriminado totalmente bueno ya salía así entonces bueno pero esa noche me dormí tranquila bueno me dormí porque no era cliente cuando iaba a la casa estaba pero las chispas le salían por todos lados en contra mía pero bueno yo me dormí como a las 5 o no siempre nadie me dice Carolina fuerte dije que era Ernesto mi marido estaba durmiendo me apuesto de nuevo me quiero carolina de nuevo ay pero que le pasa está durmiendo me llama dormido me llama por tercera dijeron sí dije yo pero cuando me dijo Carolina por tercera dije sí tu Dios te llama tu Dios te has compido ay yo no soy esa nota pero como como tan pequeña me sentí tan nada que Dios me llamaba y la pero entonces eso fue el inicio eso fue el después eso fue el empezar eso fue el transformar bueno muchas cosas voy a hablar pero hasta ahí yo llegué a la renovación más o menos el año ochenta había quedado viudo hace tres años y estaba en una franca rebeldía con el señor por supuesto que lo culpaba de mi judé y de muchas cosas más y un día una una hermana amiga me 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 dice fuimos a tomar un café al centro y estamos tomando un café y me empieza a hablar de Dios y me dice yo creo que ya está bueno que tú pongas tu vida en las manos del señor y te y vayas a un grupo de oración yo me acuerdo que reaccioné muy mal y le dije si tú vuelves a repetir esto yo pago la cuenta y me voy de inmediato bueno seguimos tomando ahora el café después nos tomamos ocho y en eso entonces volvió ella a la carga y me dice oye esto esto no esto no es gratuito nadie te va a decir nada que se yo entonces yo le dije mira le encontré que me estaba hablando tan bonito que le dije mira voy a ir pero no quiero que nadie me pregunte ni siquiera el nombre y fui el día el día lunes yo no sé si ella había preparado pero nadie me dijo nada cuando llegué a la oración en el grupo de Jesús Nazareno ahí en Manuel Mora bueno y la verdad que yo no hallaba que hacer porque no entendía nada y en un momento dije pero si esto debe ser sencillo dije yo es cuestión de levantar los brazos intenté levantar los brazos y no pude levantar los brazos era como que estuvieran amarrados aquí abajo era un peso terrible no pude entonces yo decía yo no sé hacer esto que están haciendo aquí yo lo único que sé es rezar el Padre Nuestro el Ave María entonces no me sale nada de acá bueno pero me quedé calladito ahí cuando al final del grupo viene una hermana chiquitita y gracias a Dios todavía está en la renovación y me dice tengo dos mensajes para ti entonces ella era chiquitita y yo mi orgullo empezó a crecer así y la miré más chiquitita todavía de lo que era y dije yo ¿cómo este hermano pensé yo cómo este hermano me trae el mensaje del Señor que habla con el Señor esta cuestión y ya dije yo me escuché una locura entonces tuvo ella la delicadeza de apartarme de un grupo y me dice Jesús te ama pero el mensaje Jesús te ama y yo le contesté yo también lo amo por contestarle algo y el segundo mensaje sí que fue para mí muy importante me dice el Señor el Señor está vivo pero tú no lo dejas resucitar porque tú estás sentado en la tumba del Señor y no lo dejas resucitar en tu corazón como lo siento yo me dice y yo dije esta niña está a medio de chalá lo primero que pensé y me fui y terminé porque eso fue al final del grupo cuando te digo chao me fui para mi casa y no pensé nunca más en el grupo ni nada cuando me acuesto y no me podía quedarme dormido y empieza esta frase a darme vuelta por la cabeza por la cabeza y no podía quedarme dormido como a las 2 de la mañana luego no quedarme dormido cuando como a las 4 y media o 5 despierto despierto y lo primero que digo es sí tiene razón tiene razón perdóname Señor tiene razón y resulta que ese para mí fue como el primer encuentro con el Señor porque de ahí para adelante no falté ni un día más al grupo de oración de Jesús en la sangre y bueno y de ahí seguí en este camino y tengo que decirle hermanos que la primera palabra que el Señor me puso aquí es gratitud y tengo que decirlo porque gracias a ustedes a muchos de los que están aquí y no voy a decir nombre porque a lo mejor se me va a escapar alguno y se puede sentir me guiaron en este caminar a muchos los usó el Señor para decirme muchas cosas que que me sostuvieron y me dieron la luz para seguir caminando en este camino así que muchas gracias hermano gracias gracias a ti no soy activa como ustedes yo soy recién del año 94 yo vengo acompañándolo a él al antiguo al antiguo al antiguo pues eso no se recién compañera del antiguo yo sueño bastante bueno yo no estuve en el año 85 pero en los hermanos de Evangelio y de ahí después de una mala experiencia que tuve me recibió la renovación bien aporreada bien desilusionada de todo y bueno gracias a Dios el Señor es el mismo el Espíritu Santo ya me había tocado y me sentí muy feliz de continuar mi caminar en esta en este movimiento y creo que hasta el día que me muera voy a estar aquí tratando de sentir en los lugares gracias yo me invito ahora el tribunatorio la dejamos hasta que una vez ya con todos estos perrores tremendos que yo me levantaba un poco a las 4 a las 5 de la mañana lloviendo me revolcaba en el suelo porque no podía respirar y ese es el punto peor para mí me revolcaba y me echaba con el pueblo nuestra madre eres tú María llena de gracia y consuelo ven a caminar con el pueblo nuestra madre eres tú madre del Señor madre del Salvador llena de gracia y consuelo llena de gracia ven a caminar con el pueblo nuestra madre nuestra madre nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú María, llena de gracia y consuelo Ven a caminar con el pueblo Nuestra madre eres tú